Es un placer para mí estar aquí compartiendo en el primer festival puertorriqueño de esta bella ciudad en San Juan, Florida. Le voy a, para la gloria y honra del Señor, voy a declamar una de las poesías más apasionadas de nosotros los puertorriqueños, del gran compositor Luis Párez Matos, Majestad Negra. Por la encendida calle en Piquela Baternandumba de Laquimamba, rumba, macumba, candón de bámbulas, rumba, macumba, candón de bámbulas, entre dos filas de negras caras, ante ella un toco, dondo, hay maracas, ritma una conga bomba que le bomba. Culipandeando, culipandeando la reina avanza y de su inmente bruma resbalan. Meneas cachondos que el Congo cuaja, el río de azúcar y de melaza, pliando trapiche de sensual zafra, el cadename, masa con masa, exprime ritmos, sube de sangra y la molienda culmina en danza. Por la encendida calle en Piquela Baternandumba de Laquimamba, rumba, macumba, candón de bámbulas, rumba, macumba, candón de bámbulas, rumba, macumba, candón de bámbulas. ¡Grada Tartá! Raza de Uganda, por ti, por ti que habitan bombas y bámbulas, por ti en galandas desenfrenadas que garantía su sangre llánica. A ti te ofrece sus calabazas, con haces rores de la Jamaica. Turquia Baternánd cima, ¡Dala Muratá! ¡Y Puerto Riclar! Melau, melamba, manchapiedra! ¡Bamba!! Toca, toca, toca toco, toca, toca, toca A mamá que levante una cebollita a la maca de la cebollita bata con un paquillito bata con un tiburón bata con un tiburón bata truco temita truco temita perrilla te la valla perrilla te la valla a la maca de la cebollita a la maca de la cebollita truco temita truco temita truco temita truco temita br�inden ronuinely ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por la encendida que haya, que ya lo va! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias queridos amigos! ¡La verdad que estoy contenta! ¡Gracias! ¡Ay Dios mío! ¡Mira que me encontré aquí! ¡Este demonio! ¡Mira que es la de aquí! ¡La Negra Tomasa otra vez! ¡Ah! ¡Ahora discarte! ¡Pues si! ¡La Negra Tomasa es mi nombre artístico! ¡Pero mi nombre verdadero! ¡Es Blanca Mantilla! ¡Ese fue el nombre que me pusieron por el hermanate! ¡¿Qué?! ¡El hermanate que del año la cuáncara será! ¡Muchacha será negra la morcilla! ¡Ay Dios mío! ¡Qué atrevido tú eres! ¡Mira! ¡Mija! ¡Lo único blanco que tú tienes los dientes y más nada! ¡Oye! ¡Antuagasuelache! ¡Mira! ¡Ayer! ¡Me dijiste negra! ¡Y hoy te voy a contestar! ¡Ni mai se sienta en la sala! ¡Pero y tu abuela! ¡A donde está! ¡Ja ja 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 ja! ¡Yo tengo el pelo! ¡Ya hijo! ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¡El tuyo es seda! ¡Nama! ¡Tu pelo tiene bien la acción! ¡Pero el de tu abuela! ¡A donde está! ¡Ja ja ja ja! ¡Tu color! ¡Te salió blanco! ¡Y las mejillas! ¡Ee!